Ya, primero voy a explicar la parte teórica, ya, no se preocupen, voy a ir explicando poco a poco. Si hay preguntas, igual ya saben, va a haber un tiempo para que ustedes puedan preguntar. Y luego vamos a resolver algunos ejercicios del libro, ya. Así que primero vamos con la parte teórica, el tema de hoy es los determinantes. Vamos a ver qué cosas son los determinantes. Los determinantes son palabras que anteceden o acompañan al sustantivo, ¿no? Anteceden quiere decir que va antes del sustantivo, ¿no? Modifica directamente a un sustantivo con la función de delimitar. Tenemos tipos de determinantes, los posesivos, exclamativos, demostrativos, numerales, los llamados artículos, los indefinidos y los interrogativos, ¿ya? Ahora vamos a ver uno por uno. El artículo dice, acompaña al sustantivo y brinda cierta información acerca de él. Se clasifican en determinados o determinativos, también lo pueden encontrar. Dan a entender que el sustantivo es conocido por los hablantes. ¿Cuáles son los artículos determinados? El, la, los, las. Ejemplo, me gusta pasear por la mañana. La mañana. La artículo mañana es el sustantivo al cual está modificando, ¿no? El niño, los niños, las niñas, la niña, ¿no? Estos artículos de aquí son llamados determinados, repito, modifica directamente a un sustantivo. Tenemos los indeterminados. Dan a entender que el sustantivo no es conocido por los hablantes. ¿Cuáles son? Un, una, unos, unas. Saben que está en sus formas singular y en plural, ¿no? Y en femenino, masculino. Ejemplo, hay unas iglesias muy bonitas en el Cusco. Unas, ¿a quién están modificando? A iglesias, que es el sustantivo. ¿Ya? Y tenemos el llamado neutro. Se emplea delante de un adjetivo para convertirlo en uno abstracto. Ejemplo, lo malo es que no hay nada que comer. Malo, sabemos que es un adjetivo, ¿no? Cuando yo digo, ese joven es malo. Malo tiene función de adjetivo, pero al colocarle lo, lo está sustantivando, ¿no? Por eso es un artículo neutro. Lo malo es que no hay nada de comer, ¿no? Aquí ya malo está sustantivado. Recuerda, chicos, que los determinantes modifican directamente a un sustantivo. ¿Ya? Acá he dicho, mañana sustantivo, iglesia sustantivo, malo está sustantivado. Luego tenemos los determinantes posesivos. El mismo nombre lo dice, chicos, posesivo, posesión, pertenencia. ¿No? Indican a quién o quiénes les pertenece lo designado por el sustantivo. Los posesivos son mi, tú, su, nuestro, nuestra, ambos pueden cambiar el género y también recuerda que hay su singular y su plural. ¿Cómo puede estar en singular o en plural? Los posesivos, mi, tú y su, mi, tú y su, pueden ir después del sustantivo tomando las formas mío, tuyo y su. Pero de todas las tallas, sí. También son posesivos. Por ejemplo, es mi momento preferido. Mi determinante posesivo. ¿A quién está modificando? Modificando, momento, que es un sustantivo. Ah, sí, ya pasó el invierno. Listo. Apagamos el micrófono, chicos, para que no haya interferencia. Gracias. Este es tu lápiz, ¿no? Tú posesivo, ¿a quién está modificando? A lápiz, ¿no? Tú lápiz. Cuando dices tú cartuchera, nuestros amigos, ese nuestros, ese tú, ese mí, están funcionando como determinantes posesivos, pertenentes. Luego tenemos los llamados determinantes demostrativos. Proporcionan información sobre la distancia del objeto o persona con respecto al hablante. No es decir si está cerca, lejos, ¿no? Son este, ese, aquel, aquella. También recuerda en sus formas plurales, ¿no? Ejemplo. Esta camisa es de algodón. Esta, está cerca, ¿no? Esta camisa es de algodón. ¿A quién modifica? Camisa sustantivo. Aquellos, edificios, son los más altos de la ciudad. Aquellos, ¿qué indica? Lejanía, ¿no? Aquellos. ¿A quién modifica? Edificios. Aquí está el sustantivo. Ese perro es muy grande. Ese. ¿A quién modifica? A perro. Recuerda, y ya estoy repitiendo, que los determinantes modifican directamente a un sustantivo. ¿Ya? Esta camisa, aquellos edificios. Ese perro. Cada uno de ellos está modificando directamente a un sustantivo. Luego tenemos los indefinidos. Los, dan una idea imprecisa acerca de la cantidad o identidad del sustantivo, ¿no? Es impreciso, se desconoce. ¿Cuáles son? Algún, varios, cualquier, poco, mucho, demasiado, tanto, todos. Y todos, obviamente, en sus formas plurales también. Ejemplo. Hemos recibido demasiados informes. Demasiados es un determinante indefinido. ¿A quién está modificando informes? Es el sustantivo. No sabemos cuántos, ¿no? Es indefinido. Dice demasiado. No nos da una cantidad exacta. Fueron muchas personas al concierto. Muchas. ¿A quién modifica? Una persona, sustantivo. Es una cantidad imprecisa. No nos dice cuánto, ¿no? Con exactitud. Entonces, aquí tenemos los llamados determinantes indefinidos. Luego tenemos los determinantes interrogativos y los exclamativos. Interrogativos acompañan a un sustantivo cuando se expresa una pregunta. ¿Qué y cuánto? ¿Qué color prefieres? Aquí está el sustantivo. Color, ¿no? ¿Qué color prefieres? Color. Sustantivo está modificando el qué, ¿no? Un interrogativo. Exclamativo. Acompañan a un sustantivo para expresar asombro o emoción. ¿Qué y cuánto? ¿Qué goles tan maravillosos? ¿Qué? Está modificando a goles. Aquí está el sustantivo. Recuerden, los determinantes modifican directamente a un sustantivo. Luego tenemos los llamados numerales. Son aquellos que dan una idea exacta de cantidad u orden. Se clasifican en cardinales. Indican cantidad. Son los números naturales, ¿no? Como los conocemos, uno o un, dos, tres, etcétera, ¿no? Tres lapiceros, dos casacas. Aquí tenemos el sustantivo, ¿no? Lapiceros y aquí casacas. Luego tenemos los ordinales que indican orden. Primero o primer, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Tercer lugar. Lugar sustantivo. Primer capítulo. Capítulo es un sustantivo. Tenemos los multiplicativos. Indican la cantidad de veces que se repite lo designado por el sustantivo. Doble, triple, cuádruple, etcétera, ¿no? Triple espacio. Espacio es un sustantivo. Doble sueldo. Sueldo es un sustantivo. Fraccionarios indican en cuántas partes se divide lo designado por el sustantivo. Medio, tercio, cuarto, etcétera. Quinta parte. Parte es un sustantivo. Media tajada. Tajada es un sustantivo. ¿Listo? Aquí tenemos los llamados numerales. Ahora sí, vamos a desarrollar las actividades de la página 63 hasta la 65. Pero hoy solo vamos a desarrollar la página 63. Con calma. La siguiente semana sí vamos a desarrollar todos las 64 y 65. ¿Ya? Así que, a ver, los que tienen libro, página 63. Ya, Samis. Acá. Ya, los que tienen libro, muy bien. Página 63. No tiene libro. Les dije que hay que sacar copia. O yo les he enviado ahí el archivo también para que puedan imprimir. No sale tan claro. Pero son las mismas capturas que estoy tomando también para poder compartir. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos allí. Y ya, solo estoy viendo hay cinco alumnos. Cuatro alumnos. No, cinco alumnos con cámara, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, tenemos esto en la página 63. ¿No? Nivel 1. Escribe delante de cada sustantivo el tipo de artículo que se indica. A ver, voy a preguntar. Se supone que la teoría ya está en el cuaderno. Se supone. A ver. Andrea Loyola, dime, ¿cuáles son los artículos determinados? A ver, ¿quién está? Andrea. Dime, ¿cuáles son los artículos determinados? Andrea. A ver, estoy pidiendo a Andrea. Quiero ver si está o no está. Los floreros. Andrea. No me contesta. Ok. A ver, Carlos Medina. Determinados. Carlos Medina. ¿Puedes encender tu micrófono? Carlos Medina. Carlos Medina, la 1. Carlos Medina, las 2. Carlos Medina, las 3. A ver, Pablo, dime, ¿cuáles son los artículos determinados? El enchufe, la estufa, los floreros y las computadoras. Ok. Pero ahí está, me refería a la parte de la teoría, la que tienen en el cuaderno, ¿no? ¿Cuáles son los determinados? Ah. El, la, los, las, ¿no? Bueno, ya lo dijo la respuesta. Muy bien, Pablo. A ver, tendríamos aquí el enchufe, ¿no? La estufa, los floreros y las computadoras. ¿No? Recuerda que está en su forma singular, en su forma plural, está en género, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Ahí tenemos esas variaciones. Ya está. A ver, para el siguiente. A ver, Percy García. ¿Cuáles son los artículos indeterminados? Lee lo que esté en tu cuaderno. Los indeterminados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Indican que el ser u objeto es desconocido por el interlocutor. Ya. ¿Cuáles son? Un, una, unas, unos. Muy bien. Ya, ahora sí. Completemos aquí. Artículos indeterminados, ya saben, ¿no? Un, una, unos, unas. ¿Qué sería aquí? Unas mariposas. Unas. 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 Mariposas. Aquí, unos encendedores. Unos. Unos encendedores. Aquí. Un semáforo. Un semáforo. Un semáforo. Un semáforo. Y aquí. Una botella. Una botella. Una botella. Listo. Ya está. Los que no tienen libro, chicos, vayan copiando en el cuaderno. Copienlo en el cuaderno. Mis, yo puedo sacar copia y después pasarlo a la copia que voy a sacar. Pero ahorita, ahorita deben hacerlo. Si no han podido imprimirlo para ahora, copienlo en el cuaderno. Ok, Mis. Ya, pero si han podido imprimirlo y ya lo tienen impreso, trabajen en las hojas que han impreso. Pero si no han podido imprimir, chicos, tienen que buscar soluciones. Completen en el cuaderno esas actividades. ¿Ya? Los que han impreso, claro, chicos, háganlo en las hojitas que han impreso. No hay problema. Los que no tienen libro y no han podido imprimir, ya sea porque no tienen impresora, ¿no? Copien en el cuaderno. Yo les he enviado todo el archivo completo allí de las páginas 63, 64 y 65. Ahora solo vamos a desarrollar el nivel 1 nada más, ¿ya? Que son dos preguntas o dos actividades. Ya para la siguiente semana ya lo imprimen, porque ya lo tienen. Imprimen la página 64 y 65, que eso lo vamos a desarrollar juntos la próxima semana. ¿Ya? Yo impreso hasta el nivel 3, no importa a mí, ¿no? ¿Perdón? Yo impreso todo hasta el nivel 3. Está bien, ya lo tienes listo para la otra clase, no hay problema. Ahí es. ¿Ya? Ahorita, hoy solo vamos a hacer el nivel 1. Por eso vamos a ir con calma, porque quiero que entiendan. ¿Ya? A ver, recuerda aquí, artículos determinados son los... Es cuando el sustantivo es conocido, ¿no? Es conocido por el hablante. El enchufe, la estufa, los floreros, las computadoras. En indeterminado, el sustantivo es desconocido, ¿no? Unas mariposas, unos encendedores, un semáforo, una botella, ¿no? Y aquí están, ¿ya? ¿Cuáles son los artículos determinados? La, los, las. Están en forma singular, en forma plural, están en género femenino y masculino. Igual aquí, están en singular, están en plural, tanto para femenino y masculino. ¿Ya? Entonces ahí debe quedar claro. Si yo te preguntara, dime un artículo indeterminado, femenino, singular, ¿cuál sería? Una. Una. ¿No es cierto? Muy bien. Artículo indeterminado, femenino, singular, una. Una. Bien. Si yo diría un artículo determinado, masculino, plural. Los, 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 los. Los, los, los. Muy bien. Eso es lo que debe quedar claro, chicos. Eso es lo que debe quedar claro. ¿Ya? Recuerda que aquí estamos viendo también género y número. Género, masculino, femenino, número, singular y plural. Ya, eso debe quedar claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, mi está claro. ¿Me está quedando claro? Sí, mi está claro. Ok, ya. Justo miren lo que les venía preguntando, vamos a hacer ahora. Dice, ahora, clasifica los artículos según se indique en el recuadro. A ver, te están pidiendo artículos de género gramatical femenino y número singular. La y un. Y una. La. Y una. Una. Una, ¿cierto? Una. Un es masculino. La, una. Acá te están preguntando por artículos en general. Es decir, todos los de acá arriba, en general. ¿Ya? La, una, ¿no? La, estamos hablando en femenino, una en femenino y ambas están en singular. ¿Sí, chicos? ¿Está claro? Las y un. Ok. Siguiente. A ver, vamos aquí. Artículos de género gramatical femenino y su número plural. Las y unas. Y unas. Las y unas. Las y unas. Muy bien. Simplemente cambia el número, ¿no? De lo que nos han preguntado aquí. Solamente está cambiando el número. De singular y aquí nos están pidiendo el plural. Las y unas. Ya está. Completa o copia. Ya está, mis. Listo. ¿Se acabó antes? ¿Puedo ir avanzando? ¿Lo de abajo? Sí, sí. Pueden ir avanzando. A ver. Solo vamos a resolver nivel uno, ¿ya? Listo. A ver. Artículos de género gramatical masculino y número singular. El y un. El y un. El y un. El y un. Ya está. Listo. El y un. Aclaro por si acaso, ¿ah? Este el no lleva tilde, ¿no? Porque si llevaría tilde estaría hablando de un pronombre, que ya es otra categoría gramatical. No te confundas. El sin tilde es un artículo. El con tilde es un pronombre. Ya. Por si acaso lo aclaro, he hecho un paréntesis ahí. Listo. Siguiente aquí. Artículos de género gramatical masculino y número plural. Los y unos. Los unos. Los unos. Los. Los y unos. Los y unos. Listo. Los y unos. Los y unos. El plural de él, los. El plural de un, unos. Ya está. Listo, chicos. ¿Va quedando claro? Sí, mis. Ok. Ya. Vamos a la siguiente actividad. ¿Puedo avanzar? Los que copiaron me dicen. Sí, mis. ¿Puedo avanzar? ¿Eso nomás hacemos o también desarrollamos la siguiente página? Vamos a desarrollar solo la actividad 2 de la página 64. Solamente el nivel 1 hasta el nivel 1. ¿Ya? ¿Qué es de tarea? O sea, mire, el nivel 1 hasta el ejercicio 2. Sí. Eso vamos a hacer ahorita. No hay tarea, chicos. Recuerden que no hay tarea porque están en exámenes, ¿no? Lo siguiente, nivel 2 y nivel 3, lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Ya? Ok. No se preocupen. Listo. A ver, avanzo entonces. A ver. Ya. Nivel 2. Tengo aquí. Perdón. Nivel 1. Pregunta 2. Seguimos en el nivel 1. Observa las imágenes y escríbelos demostrativos. Esta. Que indiquen la distancia que se señale en cada caso. A ver, aquí está señalando, está cerca. Sería. Esta manzana. Esta manzana. Muy bien. Esta manzana está cerca, ¿cierto? Esta manzana. Y acá sería. Aquellas manzanas. Esta manzana. Aquella manzana. Esa. Esa. Esa manzana. Esa manzana. Esa. Estas manzanas. Y abajo su plural. Abajo su plural. 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 Muy bien. Estas y esas. Estas y abajo. Esas. 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 Esas manzanas. Su plural. Plural. Singular. Plural. Ya está. Ahora dice, completa los siguientes anunciados. Los demostrativos que indican que la manzana o las manzanas que están cerca del hablante son. Esta y esa. Esta. Esta y estas. Esta y estas. Perdón. Esa y esas manzanas. Esa y esas manzanas. Esa y las dientes. No, no, no. Acá dice, los demostrativos que indican que la manzana o las manzanas están cerca del hablante son. Es diferente. Ah, sí. La blanca. Acá es diferente. No habla. Y acá está diciendo cerca del otro. Esa y esas. Esa. Ajá. Esa y esas. Y esas. Esa y esas. Ya está. Esa. Ay, perdón. ¿Dónde estoy? Acá está. Ya está. Esa, esas. Ya está. Listo. Bien, chicos. Hasta ahí vamos a llegar. Estamos acabando. Faltan 13 minutos para terminar la hora. En estos 13 minutos me van a enviar la foto de la teoría que han copiado y de lo que acabamos de desarrollar ahora. ¿Puedo estar mis? ¿Ya? Ya mis. Por Cubicol. Por Cubicol. Sí, la actividad ya está en Cubicol. Me envían la foto que han copiado, la teoría en el cuaderno y de las actividades que hemos desarrollado ahora. Juntos. Ya mis. Ya.